Tras las huellas de la historia Personajes, vivencias, anécdotas Nos place mucho y nos honra tener la grata presencia de Don Freilán Fallas Don Freilán Fallas, muy conocido en el Cantón de Pérez Celedón, San Isidro del General Él se desempeñó como bombero aquí en esta zona Y para mí en lo personal es un verdadero placer contar con usted ¿Cómo está Don Freilán? ¿Todo bien? Sí señor Sí Don Frank Primero que nada quiero darles las gracias por darme la oportunidad de estar hoy acá con usted Una persona a quien admiro por su tesonero trabajo Lo conocí en Radio Sinaí Fuimos compañeros tal vez pidiendo para el hogar Betania Ahí lo conocí, parte del cuerpo de bomberos Entonces para mí Don Frank Un honor estar hoy acá con usted Muchas gracias Don Freilán, muy amable ¿Dónde nace Don Freilán? Yo nací el 21 de octubre de 1940 en Santa María de Bata Soy mariense 78 años tiene usted Sí señor, 78 años Me vine a la edad de 19 años para acá Sí Aquí me vine para acá Vinimos trasladados del beneficio de Santa María Antes los beneficios pertenecían al Banco Nacional Era parte comuna del Banco Nacional Cuando se fundó la cooperativa La copedota El banco entró en un acuerdo Con la dicha cooperativa Para que lo dejaran un año Y después lo daban ya Entonces lo trasladaron para El beneficio del hoyón Antes beneficio San Jorge Así, así se llamaba Yo venía con un tío mío Que era el administrador Los ranking Puedo darme el orgullo de decir El mejor beneficiador de café Que ha tenido el país Sergio Fallas Agüero Ajá Sí señor Esa fue mi Soy mariense Sí Se vino a los 19 años para San Isidro el General Sí señor Se quedó aquí Me quedé Ajá Cuando yo Tomó agua el río General Cuéntenos A los 19 años se vino para San Isidro Empezó a laborar aquí A los 19 años ya digo Mándome para acá Sí Trabajé en el beneficio En una oportunidad Cuando el beneficio O actual beneficio de la meseta Ajá Fue comprada por el señor José Joaquín Peralta Pues que compró ese beneficio Entonces yo decidí Dejar el ya El beneficio como Como mi fuente de trabajo Ajá Me fui a trabajar Con un señor José José Lleón No más llegando En el El 8 De octubre Del 61 Que llegué aquí Me dio el beneficio Este muchacho Me invitó Para que Fuera Bombero Voluntario Ahí empezó mi carrera Como bombero Voluntario Don Frankie Que interesante Esa faceta suya Como bombero Ahorita la vamos Ahorita la vamos a hablar Cuando usted se viene Para el valle del general Se viene con sus padres No Don Frankie Yo Me vine un mes Antes De que mis padres Se vinieran para acá Al mes Decidieron ellos Venirse para acá Él trabajaba también En el En el beneficiado De café Y esta fue la fecha Que nosotros vinimos para acá Ajá Ajá Ese San Isidro Del ayer Cuando usted cruzó Que venía de Santa María de Dota Hacia el valle del general Lo recuerda Que recuerda Como era San Isidro Como era el camino Entre Santa María de Dota Y el valle del general Don Frankie Ese camino Era un camino elastre Cuando nosotros lo vinimos Duramos 10 horas 10 horas De Santa María de Dota A aquí San Isidro En el camión Y eso era un camino Bastante Bastante malo Pero veníamos Con la ilusión De que íbamos a conocer Distintas Formas de trabajo Distintas Y gracias a Dios Don Frankie Dios me premió Con dame la oportunidad De llegar a casa En San Isidro Fue Para nosotros La familia Falla Sureña Una bendición De Dios En estar aquí En este valle Don Freilán Usted Se casa Aquí En San Isidro Aquí encontró A su señora Si señor En el año 65 Trabajando En una fábrica De café De este señor Don Chin Él me recomendó Para que Trabajara con bomberos Fue una cosa tan linda Por eso le digo Don Frankie Entonces decidí Pues casarme Don Frankie Uno En antes Era muy bonito Si Porque no necesitaba Mucho Ahora solo En la fiesta Se va un montón De millones Antes Si cierto Un cafecito Y listo Y estábamos casados Cierto Cierto De esto fue Me casé El 8 De mayo De 1965 Voy a cumplir Ahora en mayo 53 Años de casado Así Bastante Tenemos tres hijos Tres varones Roger Que es el Amigo suyo Si Giovanni Trabaja En Poder Judicial En Buenos Aires Y Fabio Que se dedicó A la monta Y doma De caballos Si El menor Esa fue la profesión Que quiso Si Si Hay que respetarse La verdad Claro que si 53 años De casado Su señora Este aquí De San Isidro Si señor Tuve la dicha Pues le digo Fue como una bendición Otra persona Que admiré Al Padre Cotto Y el Padre Fue mi jefe Y el Padre Cotto Me dijo El regalo suyo Que yo le voy a hacer Es que no le voy a cobrar Para que se casse Que buen regalo Que buen regalo ¿Verdad Padre Cotto Si Padre Cotto Una belleza de persona ¿Verdad? Sí Una belleza de persona Una belleza de persona Sí Sí señor Su vida Su historia Ha transcurrido En el Valle Del General Se vino a los 19 años Para esta zona Entonces se desempeñó Como trabajador En el asunto Del café Sí Cuéntenos Porque todos los televidentes Quieren Saber ¿Cómo llega a usted Bomberos? No sé Que Bomberos Tengo mucho Que agradecer Y por eso Voy a ser Sí señor Muy honesto Sí señor Porque siempre Me ha gustado Y a quien Se le reconozca Así es No sé Que voy a hacer Una pasadita Una pensita De mi vida Claro Para eso Para eso lo traje Para que sea usted El que hable Una niñez Bastante pobre Una pobreza Sí que había a veces Fijolitos Y arroz También es un huevito Unos padres excelentes Trabajaron Mi madre Montando café Montando café En los cercos Para poder Ayudar a mi papá Tenía 14 años Cuando mi padre Quedó Inválido Por un año Entonces yo Tuve que salir De la escuela Para trabajar Y poder Mantener A mis padres Mantener a mis hermanos Desde hace 14 años Un chiquillo Flaco Más vestido Seguramente Pero con una enseñanza Muy grande Que mi padre Me dejó Y él decía La única plata Con que usted Puede contar Es con la que usted Se gana Y la persona Tiene que ser Trabajadora Y honesta Son requisitos Para que usted Llegue a ser Una persona Que haga el bien A los que necesitan Con Frankie Cuando yo viví Tanta pobreza Me casé Tuve el primer hijo Y yo dije No quiero que mis hijos Pasen Las pobrezas Que yo pasé No necesité irme Para Estados Unidos Para tener Dos trabajos Siempre Desde la edad De 12 años Trabajé Y todavía Sigo trabajando Y tuve la dicha Don Frankie De que a mis Tres hijos Les di una casita Para que ellos vivieran Trabajaba 24 horas En el cuerpo De bomberos Y 12 horas En una fábrica De café Le digo De don Carlos Luis Chin Que cuando yo Entré al cuerpo De bomberos Yo le pedí El consejo A él Porque era mi patrón Y me dijo Váyase Con la condición Que usted sigue Trabajando allá Por medio Conmigo Y así lo dice Don Frankie 78 años Y todavía Estoy trabajando Don Frankie Que interesante Ese paso suyo Por la estación De ver De ver Un chiquillo Descalzo Pobre Y tener La dicha De ingresar A una institución Como es El cuerpo De bomberos Don Frankie Usted vivió Con nosotros Parte ahí En esas En esas carreras Y le voy a decir Conirnos Una persona Que enseña A uno Muchas cosas A mí me enseñó También Muchísimas cosas De ese chiquillo Pobre Llegar a ser Maquinista Que ofera En el cuerpo De bomberos Si terminara Los 23 años 22 años Obteniendo El rango Más alto Que a un bombero Puede aspirar En la institución Capitán Del cuerpo De bomberos De Pérez ¿Usted? Si señor Conino Me enseñó El campo A mí Y por eso Le digo Conino Es una persona Excelente Cuando él se pensionó Le faltaban Tres años Para pensionarme Y yo Y yo le dije Conino ¿Por qué no se queda? Y no me dijo nada Al tiempo Me dijo ¿Sabe por qué Yo no me quedé Más Porque yo quería Que usted Fuera Capitán También De bomberos Oye Qué clase De persona Eres Que lindo Sí 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 Qué interesante Capitán Entonces Capitán Él Y yo Con también Esa dicha De poder Obtener Ese rango Que es Digo Don Frankie El rango Más alto Que puede aspirar Uno En el cuerpo De bomberos ¿Verdad? Y aquí Tenía Gracias A ese Dios Bueno Que fue El que me ayudó Así es Estando Usted De capitán ¿Cuántas personas Tenía a su cargo? Cuando yo Quedé de capitán Éramos Ocho Cuatro Por escuadra Pero Don Frankie Cuando nosotros Cuando Kunín y yo Estuvimos Fue la época Más difícil Don Frankie Usted Es parte Nosotros Repito Y Cuando el cuerpo De bomberos Se fundó En ese entonces Solo había Una maquinita O una bomba Portátil Por eso Le voy a hacer Un poquito De historia Para que vean Que fueron Claro Esa bombita Era una bombita De 250 galones Por minuto Con 5 mangueras Un pitón Y Kunín Sentado En una silla Esperando Que le avisaran A sabiado Cuando había Un forestal Que era Lo que más Habían antes Kunín Tenía que salir En carrera Para que Romario Bonilla Le prestara El jeep Para poder Llevar Esa maquinita Al incendio Primera estación Estuvo En el Cine Arelis Donde estaba El Cine Arelis Fue para todo Un localito En la municipalidad Y ya después Se hizo el edificio Que no sé Si usted lo conoció Que es donde ahorita Está Catastro De la municipalidad Ajá Ahí estuvo Sí Sí Lo más Muy difícil Don Franklin En las Iseras Que nosotros Trabajábamos No había Hidrantes Se hizo Una cañería Que se cogía En el beneficio Y se pusieron Tres hidrantes Uno En la esquina Donde estuvo Rayo Sinaí La catedral Otro Donde estuvo Bahía Y otro Se puso Por donde Estaba una tienda De Don Mario Bonilla Tienda La grandeza Esa cañería Era propia Se traía Desde allá Tienda La grandeza Sí Y después Ya Fuimos Fuimos Avanzando Y Don Franklin Tuvimos la dicha De que esta estación Fue nombrada En una ocasión La mejor Estación Del país Por el trabajo Que aquí se realizaba Don Franklin Que bueno Es algo que uno Pues le llena Y En esa época Fue cuando vino El ICE Y empezaron a haber incendios Don Franklin Nosotros Atendimos los incendios Más grandes Con solo Una maquinita Y un bombero Permanente O estaba Cunino O estaba yo Y los bomberos Voluntarios Usted todavía Quizás no recuerda Cuando se quemó La ferretería Rodríguez Un incendio Difícil Donde había Extrañones De cine No había Guarral Donde estaba Uno metido Ahí No había Máscaras A lo que Dios De ayudar A uno Ahí En el incendio Se había Los tiros Donde explotaban Porque había Muchos Muchas cajitas De tiros Que ahí vendían Los extrañones De cine Se había Llamas a colores Donde salían Pero había Un grupo De bomberos Voluntarios Que cuando Si aquí estamos Nosotros El fuego No pasaba Y donde Era todo De madera No dejamos Que el fuego Se pasara Para ningún Otro lado ¿No? Si Algo que fue Reconocido Por los jejes Del instituto Nacional De seguros Que pertenecían A Ante Esa ferretería Rodríguez Y también Recuerdo El incendio De la cafetalera ¿Verdad? También fue Grande La meseta Si La meseta También fue Un edificio Que Don Frank En todo En la vida Tiene su premio Me va a ser Muy honesto Por el incendio Del beneficio Tuve que irme Tres meses A la estación Central De San José Castigado No sé Pero me llevaron ¿Cuántos Se recibió La Wisconsin La bombita pequeña? La bombita pequeña Empezamos a trabajar Y Decidieron Los jefes De San José Entonces Llevarme Para allá Don Frank Don Frank En el día En el día Que yo Llegué a la central Seguí asustado Seguí asustado ¿Por qué ¿Por qué se lo llevaron? De momentico Me dijeron Fueran pase A la oficina Número uno ¿Por qué se lo llevaron? Que era un señor El coronel Martín Ajá Algo así Me dijo muchas cosas Sentí dolor Sí Sentí rabia Pero dije Voy a demostrar Que puedo ser bombero En cualquier parte Cuando usted le dijeron Pase a la oficina Número uno Ya usted sabía Señor Cuando usted le dijeron Que pasara a la oficina Número uno Ya usted sabía Que no andaba algo bien Bueno Gracias La cuestión Don Frank Es que Yo allá Aprendí mucho Sí 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 Y le voy a decir algo A los tres meses Después de estar allá Me llamó el Coronel Y me dijo Coilán Tengo algo para usted ¿Quiere irse como jefe De la estación de Juan Viña? ¿O jefe de la estación de Limón? Y le dije Coronel Si me da San Isidro Me voy Si no renuncio Y me dijo Valle de Parque ¿De veras? Don Frank Aprendí muchísimo No todo es bonito Don Frank Sé que usted La ha luchado Tendrá pasadas Muy lindas Don Frank En estar hoy Con usted aquí Para mí es un honor Sé que mi familia Se lo va a agradecer También Don Frank Muchas gracias Porque no es cualquiera El que llega a un programa De estos Don Frank Muchas gracias El honor es mío Señor Y se lo agradezco De corazón Gracias Don Frank Y lo admiro Por eso Muchas gracias Estamos conversando Aquí en Tras de las Huellas De la Historia Con Don Por Irán Fallas Hacemos una pausa comercial Y ya regresamos Es bastante bonito Recordarlo ¿El parque? Estaba la sodita ¿El parque? Estaba el parque Estaba la iglesia La iglesia vieja Estaba la sodita De la catedral O sea Allá Monseñor Terfín Que estaba Echaba estas risotas A pedir café Tomaba café Y no pagaba Entonces echaba Unas risotas Sí ¡Suscríbete! TV Sur Deportes Entérate del acontecer regional Conocé nuestros horarios De programación Solicita tus videos musicales Danos tu opinión Todo esto y mucho más Desde tus redes sociales favoritas Síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 En el corazón del sur www.tvsur.co.cr Quisiera invitarles Con mucha alegría A seguir el programa Aquí en Canal 14 A la escucha De la palabra Los domingos A las 11 De la mañana Todos están bienvenidos Y que podamos Encontrarnos Siempre allí A la escucha De la palabra De Dios Rincón del Arte Un programa de manualidades Donde aprenderás técnicas de pintura Y artes No necesitarás tantos materiales Solamente mucha creatividad Todos los lunes y jueves A las 11 De la mañana Rincón del Arte Por TV Sur Canal 14 Continuamos en este programa Tras las huellas de la historia Aquí en Televisora del Sur Canal 14 Gracias por su compañía Saludo para todos Los queridos televidentes Alolar Biancho De la región sur del país La zona de Los Santos También Nuestro saludo Muy efectuoso Y para el mundo www.tvsur.co.cr Recientemente Nos place grandemente El programa anterior Con Doña Flor de Liz Hubo este Un reporte Desde México En el Distrito Federal Los cual pues Nos place grandemente Nos comentaba Doña Flor de Liz Que una sobrina Estuvo viendo este programa Tras las huellas de la historia Allá en México Nuestro saludo Muy afectuoso También para todos Los televidentes Fuera de esta zona Hoy Estoy conversando Con Don Froilán Fallas Que interesante Historia la suya Su niñez Su adolescencia Cuando joven Usted Que hacía Antes de casarse Bueno Don Frankie Por eso le digo Mi juventud Fue dura O sea Muy Muy trabajada Muy pobre Mucho trabajo Pero le voy a decir algo Don Frankie La pobreza Con humildad Si Es un don Si señor Si sabemos vivirla Si señor Me siento A la edad De 14 años Un chiquillo Me llevó Mi padre A una hacienda A trabajar Entraba a las 4 de la mañana Salía a las 4 de la tarde El día que yo llegué a esa hacienda Llegué como vaquero Así decían Era que iba a ordeñar vacas Y preguntaba a los peones ¿A dónde está el vaquero nuevo que viene? Y yo por ahí arrinconado Ahí empecé a trabajar con Frankie En una lechería Y el salario mío De 4 de la mañana A 4 de la tarde Era De 3 mil colones por semana Imagínese usted Padre ganaba también 5 colones Por día Entonces yo decidí De que Un poquito era Y le dije al señor Con que yo trabajaba Mi patrón Una excelente persona Le dije Donardo Yo quiero ganar un poquito más Yo quiero irme con los peones Y me dice Es duro Yo voy a intentarlo Mi padre era un señor Tan honesto Tan Pero un señor duro En un carácter fuerte Mi padre no necesitaba Darle con un chilillo a uno La mirada le decía a uno Que era lo que él quería Entonces me fui Eran 17 peones Seguro usted La palabra Que sea Ni muy conocida Alumbriar Cercos Era Como machete Y el primer día No di la talla El segundo día No podía almorzar Era tanto de cansancio Que no podía almorzar Me tomé Una botella De agua dulce Que era lo que llevábamos En el barrio fresco Entonces mi padre Me dice Venga acá El machete No le hicieron Solo la punta Para que trabaje El machete Tiene que cortar todo Sí, sí Entonces repito Una niña muy dura Una niña Una niña que No le digo Que no se la deseo A nadie Porque Le repito El ser pobre Es un don Y si usted es pobre Es agradecido Con Dios Porque lo que Dios Me ha dado No me lo merezco Me ha dado Más de la cuenta Y después Yo ayudaba A mis hijos Un franquín Tenía una finquita Y le voy a decir No porque quiero Quirarme flores Las regalé Se las regalé A mis tres hijos Y lote A los nietos Le regalé Un lote A dos señores Pobres Que necesitaban Hacer la casita Con el bono Yo se los regalé Me quedé sin nada Toda la finca La repartí Pero no me duele No me duele Porque gracias A ese lotecito Hoy no se están mojando Y me siento contento Con el son franquín Sí, claro Qué interesante Don Freilán De ese San Isidro De la ayer Recuerda Dónde estaba La catedral El parque Negocios Negocios Que recuerde ¿Qué nos puede contar? ¿Qué recuerda? Don Frankie Yo recuerdo todo Yo tenía una persona Que tal vez En la calle Tal vez pueden decir Qué raro Ese señor ¿Verdad? Yo soy callado Yo no soy de No soy una persona De muchas fiestas Me gusta un poco La tranquilidad Claro Inclusive me gusta La soledad A veces Muchas cosas Me quedaron marcadas Y lo que La pregunta Que usted me hace Claro Que reconozco La soda nevada La soda nevada ¿La soda nevada? ¿La soda nevada De Bolívar? Sí Estaba la casa amarilla Donde por 50 céntimos Llegaba Un desayuno bueno Ajá La bomba De don Mario Bonilla Que estaba Donde está ahorita La tienda salvadoreña Ahí estaba esa bomba Pues estaba Otro edificio Bastante viejo Que era el de un De túbulas íngeles Calles de piedra Calles Todo era Todo era piedra Don Frankie Era algo Pero era bonito Yo por eso Yo seguro Aprendí a ser pobre Porque todo eso Me gusta Todo eso me gusta Don Frankie Entonces Todos los conocíamos Todos los conocíamos Estaba el cine Fallas El cine general Que se quemó Ajá Todo esto Fue parte De mi vida Don Frankie El cine Paulina El Paulina También Sí Entonces don Frankie Eso Es bastante bonito Recordarlo El parque Estaba la sodita El parque Estaba el parque Estaba la iglesia La iglesia vieja Estaba la sodita De la catedral Estaba allá Monseñor De fin Que estaba Echaba 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 Una risota Se iba Tranquilo Ah sí Sí Era como de él Era como si fuera de él Y se echaba Echaba esa risota ¿Verdad? Sí Don Frankie Yo Tuve un hijo Muy enfermo Uno de mis hijos Nació con un Infangioma En una mejilla Tiene 12 operaciones Muy difícil Y cuando Estaba El padre Brenes Y un día Yo le dije Padre ¿Por qué Tanto Chiquito Que pasa Por ahí Descalcitos Y alentados Y por qué El mío Estaba Un enfermito Me Paneció Y me dijo Porque Dios Sabe Que esa carga Usted puede llevar Esa fue la respuesta Que me dio Dios sabe Que esa carga Que usted puede llevar Frank Tengo cosas tan lindas Muchísimas cosas Que yo hay veces Le digo a mi familia Si yo fuera Una persona inteligente Don Frankie Solo tengo El sexto grado No pude ni estudiar Pero la luché La luché Y nadie puede decir Que en el cuerpo De bomberos Me regalaron Un grado En todo Participé En los exámenes Y siempre Lo gané Si Con un sexto grado Don Frankie Si Yo soy grande Claro que si Así es Los verdaderos Fundadores De los bomberos Quienes fueron De la estación De bomberos Don Frankie En este tema Voy a ser Muy honesto Si señor Por eso Siempre he dicho No de hecho No es culpa Ninguno Pero posiblemente La municipalidad El pueblo De general Ha sido mezquino Con esa gente Don Mario Bonilla Ortiz Regaló el combustible Casi por tres años Porque no había Plata con que pagarlo Él lo regalaba Entre esas personas Que fueron Los fundadores Don Mario Bonilla José Carro Milton Fonseca Jesús Pereira Pues el padre Jiménez Gonzalo Jiménez Gonzalo Jiménez Ajá Esos fueron Que son los papás Que son los papás De bomberos Don Frankie No voy a decir Nombres Pero como va a llegar A usted Al edificio El cuerpo de bomberos Y va a ver Una palca De reconocimiento A fulano Y fulano Y tal Una persona De que nunca Llegaba Ni a la estación Y ahí aparece Una placa Y no aparece Una plaquita Diga En agradecimiento A los fundadores Del cuerpo bombero Y no he dicho Nada Pero espero Que en esta nueva estación Que están haciendo Tal vez Conoce Y sé Donde la están Haciendo Una superestación Una superestación Una zona tan conocedora Tan versada En lo que es La estación De bomberos En esta zona Pues lo estamos Escuchando Muy interesante Créame Porque La verdad Es que La historia Es historia Y eso no se puede Borrar Usted no se acaba De dar una cátedra De historia Los verdaderos fundadores De los bomberos De la estación De bomberos En Pérez Celedón Es interesante De ahí Que estos programas Con eso Pretendo yo También Y todo el grupo De Canal 14 Llegar a todos los hogares Para que la gente Conozca la historia A Don Roy Lang La verdad Le voy a decir Agradecido con Dios Agradecido con usted Y estas preguntas Que usted me ha hecho Espero Que sean recibidas De buena fe de todos Soy una persona Claro Que no me gusta Ofender a nadie Si, si No Tranquilo Soy una persona Callada Muy observadora Tuve la dicha O tengo la dicha De que fui fundador También De la primera asociación De orquídeas Que hubo el general Cierto Soy fundador De la segunda asociación Pertenecí un año En la jefatura De la Cruz Roja Ahí estoy también Es una persona Que me ha ayudado A ayudar A Don Frank Me gusta ayudar La pobreza Me ha dejado Muy marcado Morán Que le voy a decir algo Los ricos No sufren Porque hacen sus casas En los lotes Más lindos Los pobres Sí sufren Yo tuve la oportunidad Para el Juana Donde con un muchacho De la Cruz Roja Hacer un rescate En el río General Donde ahí sí se jugaba Uno la vida Donde pudimos sacar Una familia De donde quedaron Aislados Con un chiquito Amarrado Con una sábana Por una cuerda Y el río Ya lo ha levantado Uno Entonces eso A mí me deja mucho Claro Llegar a usted A una inundación Y ver a un chiquito Llorando Con una bolsita Y arroz En la manita Para que no se le mojara Claro Por tanto Es duro Duro Pero Aprende uno mucho Y aprende a valorar Lo que uno tiene Así es Don Frankie Por eso Reconozco Su labor Muchas gracias Señor Usted don Frankie Es una excelente persona Para mí Parte De nosotros En el cuerpo de bomberos El único Que se preocupaba Por llegar A ver Cómo nos había ido Y es que se había quemado Don Frankie Sí Y es lo ahora Como ha surgido Don Frankie Bueno Lo felicito Don Frankie Muy amable La gloria y honra Es para el Señor Sí 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 Recuerdo esos trabajos Ahí con ustedes Me gustaba Me gusta la comunicación Don Freilán ¿Cómo va el progreso Del cantón de Pérez Celedón? No, Frankie Es Yo digo que aquí Esto es Con marco salido de serie Son muy pocos los cantones Verdad Que tienen el ajo Que tienen San Isidro Verdad que sí Cierto Un cantón Que le voy a decir algo De gente muy valienta Sí Porque han habido inundaciones El terremoto Y ninguno se quedó sentado Cierto Todos salieron a trabajar Verdad Sí, sí Y vuelven a levantar Otra vez Mucho edificio nuevo Algo Algo Exagerado Sí Don Frankie Vea que la prueba está Que el edificio Son un edificio moderno En su época Ahora este edificio Que están haciendo Es para meter Diez unidades Caben en esa sala de máquina ¿Ya los va a ver usted? Está nueva No, no 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 Todavía no ha ido Ya Espero que me inviten Ahora cuando me inaugura Está bueno Claro que sí Ahí tiene usted que estar Tiene que estar En un secundir umana ¿Verdad? Sí Claro Don Freilón Fallas Don Gilbert Navarrete Trabajó también con usted Gilbert Navarrete Una excelente persona Muy bella persona Una excelente persona Sí Estuve la dicha De tenerlo muchos años Yo como jefe Yo como maquinista Una persona inteligente Una persona Que se da por entero Esta vez mucha gente No lo sabe Se da por entero De Cantón Sí Muchos años de estar En la comisión de emergencias A honoren Y Navarrete no ganan cinco Nada A honoren Y ahí lo ve usted Con sus problemas de salud Y todo Sí, sí señor Y no ha puesto abajo Sí Navarrete tiene como unos Tal vez 30 o 35 años Que es el presidente De la Junta de Educación De la escuela 12 de marzo También Sí Sí Ahí O sea que si hablamos de eso Ahí hubo gente muy especial Termamente Antonio Vargas Diferente persona Tuvo Ramón Madrid Otros que fueron para el Estado Pero El Cuerpo de Bomberos Es Una escuela Donde usted tiene que aprender A ser Honesto No, Franques Creo que es la única persona Que se puede dar el lujo Hasta entrar Al dormitorio De un matrimonio A la hora de un incendio Bueno, muchas veces Llega usted Y se encuentra En el dormitorio Alhajas por todo lado O olvido tocar eso Hay una frase En la oración Del Cuerpo de Bomberos Que si hay que sacrificar La vida Por el semejante Hay que hacerlo Esa es una de las De las promesas Que se hace En el Cuerpo de Bomberos Si el que está ahí Sabe Que si tiene que morir Por salvar La vida de un semejante Tiene que hacerlo Si no No es un buen bombero Entonces aprende uno Demasiado Se aprende demasiado Ser honesto Responsable Una persona educada Una persona que se rosa Como mucha gente Pero usted que es una persona educada Una persona Toma las costumbres Ahí no puede llegar Don Freilán Lo veo a sus 78 años Muy bien de salud Si Son 78 años Bien vividos No Franky Yo para Para la edad que tengo Está fuerte Son 78 años La verdad que me siento Demasiado bien Le voy a decir algo Para venir acá Ya fui a cuidar caballos Si Ya fui a llevar a mi hijo A cuidar los caballos Ah si Todos los días voy Temprano A las 5 de la mañana No me gusta estar mucho En la casa Si Ya le digo Las orquídeas me apiazona Si Soy feliz Antes yo Durar 8 horas Metido en una montaña Buscando orquídeas Se da feliz Si Pero ya no se puede Ahora es prohibido Pero tiene orquídeas Están orquídeas Si Y muy buena Don Franky Si Que bueno Si ve Ahora La última que compré Se pidió Por catálogo Atalantia Ah si Es bueno Tengo todos los países Tengo ahí Si Es un Un deporte caro Pero ve Me gusta Le gusta Le gusta Que bueno Ya casi estamos finalizando el programa Don Freilán Así rápidamente Le teme a la muerte No Creo En un rancho Le piso Le piso tierra Descalzo Si Dios Me devuelve De donde estuve Lo acepto Para mi primero Dios Y si hoy Después de que salgo Me llamaran Me voy con la alegría Más grande De haber estado con usted En este programa Don Franky Que lindo Es Es religioso ¿Usted Asiste a misa O Es católico Si Si Yo Don Franky Mis padres Me enseñaron Que Para Semana Santa Yo nunca voy A ningún lado Acabo de las profesiones Me gusta participar En la iglesia Aunque le voy a decir Tengo tres hermanos Gerardo Que tal vez lo conoce Es el jefe de Caritas Acá Está mi hermana Gerardina Que ya es Más bien terminó Una carrera en catecúminos Mi hermana mayor Que fue carismática Dios no me ha llamado A mí todavía Para que integre Alguna de esas organizaciones Todavía no me ha llamado ¿Tiene nietos? Nietos Tengo Cinco Ah si Cinco Don Franky Este Yo cuando le di eso A mis hijos De la finca Eso Les dije A cada nieto Tienen que darme Un lote Eso si Si Y eso Lo van cumpliendo Y espero Que lo ocupan Si Y a ellos Están Tres nietos divinos Son cinco Los adoro A ellos Son mi vida Don Franky Se quieren mucho Porque le voy a decir algo Al final se da uno cuenta Que es más Acabueta Con los nietos Con los hijos Cierto Cierto Yo quiero sinceramente Agradecerle La deferencia Su participación Esta tarde En este programa Tras las huellas De la historia Créame Que me he sentido Honrado De tenerlo aquí Le agradezco mucho Don Franky El agradecido Soy yo No tengo palabras Con que expresarle Mi agradecimiento Me alegra De corazón Ver Que una persona Luchadora Como usted Tenga este edificio Ahora Tenga el canal 14 Don Franky Lo felicito Y le pido a Dios Que le den muchos años Más de vida Muchas gracias Don Freilán Porque es usted Una excelente persona Los miro de corazón Don Franky Muy amable señor Muchas gracias Don Freilán Dios me lo bendiga Hemos conversado aquí En Tras de las Huellas De la Historia Con Don Freilán Fallas Ureña Gracias por su compañía Que Dios bendiga Sus hogares Muy buenas tardes Tras las Huellas De la Historia Personajes Vivencias Anécdotas AGRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRAB